muy buenas noches acá estamos en tandil y ya son las nueve y media de la noche vamos a dormir otra tarde de dormir un rato hasta mañana que mañana vamos a salir a recorrer tina nos está acompañando y también nos está acompañando santino que es la primera vez que se va a quedar miren el auto vamos acá en la y pf en frente de la ruta 226 así que acá en tandil bueno nos vemos mañana chau muy buenos días acá estamos en la ciudad de tandil pasamos la noche acá en la estación de servicio bien la pasamos bien con la frazada está pero después nos agarró fresquito y a las seis de la mañana tiene siempre en el medio y a las seis de la mañana prendí la calefacción del auto porque ya estaba fresquito así que bueno ahora vamos a desayunar y después vamos a seguir recorriendo también está rico podés hablar es puedes hablar de acá estamos desayunando en tandil el gordito con sus dos me la luna esto es un marino lo hecho acá estamos desayunando Gracias por ver el video Cristo de las sierras, acá estamos, sendero con media, dificultad media, 680 metros, 40 minutos aproximadamente, en ascenso, 89 metros a ascender. Acá estamos con Santino, Tina, y allá tenemos que subir, allá arriba de Cristo. Ahí dejamos el auto, y recién está amaneciendo, así que somos los primeros en llegar. Así que vamos a hacer una linda caminata, 40 minutos tanto va a tardar, es mucho me parece, salvo que el camino es muy despacito, no es tan lejos para tardar 40 minutos. Y dice 40 minutos, no sé. Y debería ser raro. Esto es la mitad de Carlos Paz, así que en 20, yo te diría en 15, llegamos. Esto es que no es tan alto, es tan alto. Sí, pero no es tan alto. Bueno, después les comentamos. Gracias. 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 Vean cómo estará CAEDEMOS Ciervos? Adónde? Son los ciervos Santi! Son los ciervos! quedate quieto, quedate quieto así salen así lo filmo por eso se llama el valle de los ciervos nunca había visto tan cerquita no se había visto de lejos pero ya se metieron allá a ver si la podemos seguir cachito, despacio vení a ver si se ven no van a correr para abajo no van a correr para arriba no se van a ir se van ahí están hay tres dale vení tres chiquitos si, si, no importa no te acerques más porque se van a ir tres ciervos hay chiquitos pero no queremos atacarnos más porque se van a asustar si no re lindo la verdad tres ciervos cachorritos mira que cerca y pasa eso si mira allá está el lago y tandil nunca hice esto ahora estoy filmando yo y voy a filmar la parte chita de este recorrido de este recorrido voy a quedar acá ahí ya de lejos pero es que estoy muy cerca a ver este recorrido pero si si hagamos ay que sumamos y 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